La pulquería siempre llena, dole o sirve con destreza Rayo grita desde lejos, José lo dormido pesa Las guisas llenan de lugar, conversaciones por doquier El pulque corre sin parar, la fiesta que al anochecer Rayo grita desde lejos, José lo dormido pesa Briegue en la ciudad, en el pulque encontrarás Amigo es de verdad, José Lodo dormido está Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor La vida pasa sin pensar, bajo el cielo y el calor Rayo en el compás, muy cool que uní corazones Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor Rayo pide una ronda más, dole o sirve con amor En tu tiempo amará Cría y brinda se va En tu tiempo ya encontrada Amigos de verdad Por ser otro nido de estar Cría y brinda se va Cría y brinda se va En tu tiempo ya encontrada Amigos de verdad Por ser otro nido de estar La pulquería siempre llena Doleo sirve con destreza Rayo grita desde lejos José lo dormido pesa Las guisas llenan del lugar Conversaciones por doquier El pulque corre sin parar La fiesta que al anochecer Ríe y brinda sin parar En el pulque encontrarás Amigos de verdad Por ser otro nido de estar Ríe y brinda se va En el pulque encontrarás Amigos de verdad Por ser otro nido de estar Rayo pide una ronda más Doleo sirve con amor La vida pasa sin pensar Bajo el cielo y el calor Rayo grita en el compás El pulque uní corazones Los peores Nada importa más Nada importa más allá No importa más allá Son sólo pruebas Sensaciones Oh, oh Ríe y brinda sin parar En el pulque encontrarás La vida pasa sin pensar, bajo el cielo ni el calor Baila el alma en el compás, el tú que une corazones Nada importa más allá, son solo buenas sensaciones Oh, mi vida sin parar, mi vida sin parar Oh, mi vida sin parar, el tú que no hablar Mi vida sin parar, se lo voy a encontrar Amigos de verdad Amigos de verdad